Pues aquí tenemos dos gobernadores que están de acuerdo con que el presidente de Estados Unidos diga que estos malandrines son un riesgo del tamaño de terroristas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, que ya no encuentra la esquina, apoya que los carteles mexicanos sean designados como terroristas. Y da la bienvenida a tropas extranjeras que vengan a apoyar a nuestro país militarmente. El de Querétaro también exige al gobierno estadounidense que diga nombres y apellidos de los carteles que operan en su territorio. Y la polémica declaración de Estados Unidos, Donald Trump, de calificar estas organizaciones criminales como terroristas, también las respalda el ejecutivo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que hace una semana consideró que los criminales provocan caos en su comportamiento que semeja ni más ni menos que narcoterrorismo en su entidad. Pues qué diferencia de las opiniones del titular de Seguridad de Nuevo León, los traficantes y los narcotraficantes no son más que macuarros, esa es la palabra que dijo, son macuarros. Pues sí, pero con un gran poder de destrucción, de amenaza y una ostentación de vehículos que incluso tienen señalado en las portezuelas. ¿A qué cártel pertenecen? Para que sepas. Si Estados Unidos entrara a Guanajuato, que dice que quiere tropas militares, este hombre, y barren con el narco, ya eso quiere decir que solucionaríamos los problemas de Guanajuato. Porque en Guanajuato el problema principal es la extorsión. No el narcotráfico, no el huachicoleo, no el secuestro y la extorsión. Son los principales delitos que está viviendo la zona. ¿Será que con esto ya lo acabamos? ¿Y cómo lo terminaría asesinando a todos los traficantes, a todos los maleantes? Yo creo a todos los narcos. ¿Pero cómo los detendrían? ¿Usted es narco o secuestrador? Si es secuestrador, pásese. ¿Cómo determinarían quién es quién? ¿Cómo te piensan? Oye, pero qué terrible que no nos parezca extraño, sorprendente, nos sorprenda que el gobernador de Guanajuato diga, no, sí, que vengan y que hagan el trabajo que a mí me ha valido hacer, porque al final todo se resume a eso. A él no le ha interesado, quiere que alguien más venga y haga lo que él en mínimo medida ha puesto en Guanajuato, que está completamente abandonado, no lo podemos ver de otra manera cuando reportan más de 10 muertos todos los días, tan solo en Celaya. O sea, él, para él, pues no importa. Según las medidas que toma Estados Unidos, si afecta a la población civil, si afecta a los demás, pues ni modo, que alguien más venga y haga el trabajo. ¿Qué pensamiento tan inútil? Pero si afecta a México en su soberanía, en su independencia, a un México que cuando jugueteó con Estados Unidos en ese sentido, perdió el 60% de su territorio. Es un México que, nada más mirar su pasado, sabemos cuál puede ser el presente con la cercanía de Estados Unidos, invitándolo a que venga a hacerlo. Estados Unidos nunca va a dejar, esto lo dice la historia, nunca va a dejar de sacar raja de todo lo que puede. Entraría hasta topar, compadre, todo lo que quiera y todo, todo lo que pueda, que es todo. Pero ahorita que hacen referencia a la historia, yo, quién sabe si metería la mano al fuego, pero si le dijeran a Tamaulipas, vengase para acá, a lo mejor acepta a Tamaulipas como pasó con Texas. A lo mejor dirían, sí, miren, yo me regreso. Que estemos pensando a esas alturas, Manelic, de perder territorio. Yo digo los habitantes de la ciudad. Por lo pronto, el único que andaba siempre en duda era Yucatán. Yucatán, ahora estoy seguro que ni siquiera, por la historia, ni siquiera Yucatán. Es tan México-Yucatán como Tamaulipas. Lo que hay que reconocer es que estos dos estados, Guanajuato y Tamaulipas, han tenido la llegada de grupos grandísimos de militares, de policía federal, de diferentes grupos de seguridad que no han dado resultado. No sabemos ahí qué es lo que ha fallado. Si es porque está muy contaminada la policía que tiene el propio estado y que eso hace que siempre tengan orejas y lleven al fracaso otras operaciones. No sabemos. Entonces, yo creo que ahí hay dos voces que se escuchan en el estado. Por un lado, el respetar la soberanía de México. Que dices, bueno, se supone que es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Pero, por otro lado, la vida de la gente común y corriente, que dice, ya no puedo. Estoy pensando... Vive sobresalto. Exacto. Que dicen, no salgan de sus casas porque va a haber aquí problemas y se suspende todo. Sí, yo creo que el cansancio que tienen los gobernadores de que ellos no pueden ya más con todo eso, es lo que los obliga a decir, bueno, si viene el diablo a ayudarme, pues que llegue, pensando que el diablo se va a ir. Ahí es donde se equivoca. Los intentos del presidente Donald Trump para manejar los carteles permiten tres cosas. Congelar sus activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones, castigar al proveer ayuda material, prohibir y castigar a quien ayuda materialmente a dicho grupo y transportar a sus miembros que estén en los Estados Unidos a la utilización del deportarlos. Por lo pronto, ¿cómo sabemos que inteligencia de Estados Unidos no está trabajando, no está ya involucrada en asuntos del narco en estos estados conflictivos? Lo dijo Donald Trump, llevo nueve meses, ¿o qué dijo? Noventa días. Noventa. Tres meses. Noventa días, analizando esta situación, y estoy a punto de declarar esa maldita designación. Sin que les permitiría supuestamente entrar sin avisar y sorprenderlos. El problema es una cuestión de ubicación. ¿Dónde los encuentran? Porque pueden entrar también cientos de miles de soldados de Estados Unidos, como cientos de miles de mexicanos, y ¿dónde los encuentran? No están en un lugar que llegue, aquí está, y aquí está su guarida, y aquí está, como en otros lugares. La reflexión central la dijo la maestra, ¿y cuándo se van a ir? ¿Qué criterio van a aplicar para decir, ya nos vamos? Ya acabamos. Hoy Ricardo Rafael plantea una duda muy interesante, porque además dice, ¿los cárteles mexicanos son realmente mexicanos? El 80% de las ganancias y de la distribución de su mercancía se da en Estados Unidos. Y bueno, me acuerdo, y se acuerda del caso de la Ayotzinapa, el que dirigía al grupo criminal que estaba actuando aquí en México, vivía en Estados Unidos, desde allá con un teléfono, en la tranquilidad de un suburbio. Estaba dando instrucciones. El grueso del dinero, los grandes capos parece que están allá en Estados Unidos, y desde allá distribuyen todo. ¿Dónde los empiezan a localizar? ¿Cuáles van a detener aquí en México? De que necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. De que están ellos ya desde hace tiempo trabajando aquí en México, pues ya están. Ahora, yo no sé si al tortillero le importa la soberanía o le importa más la seguridad. Su negocio y su familia. Claro.